¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? ¿Te he extrañado? Eres como una mariposa, con tu vestido al viento vas jugando entre las cosas No, 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 luego nos abrazamos y recordamos el tiempo cuando los dos hacíamos el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, por favor no te vayas Te veré otra vez si no dices nada No, 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 no me regaló una sonrisa Luego cerró la puerta y se marchó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!